Un Sánchez Pico, balón recuperado, no, al final dentro del área para el Lega que busca ya el segundo palo, ahí está Nabil Elzar, línea de fondo Nabil Elzar, el centro... Gol, 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 gol. Gol del Leganés que ha marcado el primero del partido en una llegada rapidísima por la banda derecha, Gabriel Pires que había lanzado la falta en el primer minuto y que había tenido la primera oportunidad consigue marcar el primero para el equipo pepinero cuando el Sevilla prácticamente todavía no se había situado en el campo vemos de nuevo la acción hacia el costado izquierdo de esa pelota viene Nabil Elzar, se para y busca a Pires que viniendo desde atrás creo que llega a tocar con el tacón o eso parece con toda la intención del mundo, con toda la intención del mundo el futbolista propiedad de la Juve, el Carioca